No hay nada más bonita, con papi su amor Mi papita brinda a mí, todo su water show No hay nada más bonita, con papi su amor Mi papita brinda a mí, todo su water show No hay nada más bonita, con papi su amor No hay nada más bonita, con papi su amor Mi papita brinda a mí, todo su prensa Su prensa me da, tu prensa estima Mirame con mi corona, taca una ronda broma Su prensa me da, tu prensa estima Y ribaba piso día, escucha mi canto y el de amor Mi papita brinda a mí, todo su amor No hay nada más bonita, con papi su amor No hay nada más bonita, con papi su amor No hay nada más bonita, con papi su amor No hay nada más bonita, con papi su amor Mi papita brinda a mí, todo su prensa estima Su prensa estima, tu prensa estima Mirame con mi corona, taca una ronda broma Su prensa estima, tu prensa estima Y ribaba piso día, escucha mi canto y el de amor Mi papita brinda a mí, todo su prensa estima Mi papita brinda a mí, todo su prensa estima Y ribaba piso día, escucha mi canto y el de amor No hay nada más bonita, con papi su amor Mi papita brinda a mí, todo su prensa estima Mi papita brinda a mí, todo su prensa estima Mi papita brinda a mí, todo su prensa estima Lo que siento por ti, es cernura y pasión Tú me has hecho sentir, que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, también para mí Y ahora sé, que morir, es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes, cuando tú me besas Y siento que vuelo, más alto que el cielo Si tengo de cerca, el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios, te dicen te amo Cuando estamos juntos, más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Una sube y cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Me agradezco al tiempo, me ha demostrado que las cosas buenas ya cambian en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento Un amor puro y natural, digno de admirar Un amor de fantasía, lleno de hermosa y alegría De bello detalle cada día, nena quien lo diría Que de ti yo me enamoraría y que sin tu amor no viviría Como sabía que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría Amarte por siempre, mi niña bonita Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Me queda pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios le dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor, mi niña bonita Desde este momento no podrás sacar esta canción de tu cabeza Chino y Nacho, mi niña bonita Richie Peña Tú y únicamente tú Mi niña bonita Maná Esto es un clip mundial Maná Pr Adiós Y Adiós Gracias por ver el video.